Información, le comentamos, el alcalde Antonio Cesarán Gutiérrez entregó su segundo informe de gobierno en sesión solemne de Cabildo. La información con nuestro compañero Manuel Millanes. El alcalde Antonio Cesarán Gutiérrez entregó su segundo informe de trabajo. Detalló ante las y los regidores en sesión solemne de Cabildo todas las decisiones tomadas y orientadas hacia el beneficio de los ciudadanos, con un enfoque en la prestación de servicios y la ejecución de obras de alta calidad. Este acto de entrega al que asistió en representación del gobernador Alfonso Durazo Montaño, la secretaria de Seguridad Estatal María Dolores del Río Sánchez, se ajusta a lo establecido en el artículo 136, fracción 27 de la Constitución Política de Sonora, que ordena la presentación del informe impreso y detallado de obras e inversiones realizadas. En este documento se detallan los pormenores del segundo año de trabajo y también del estado que guarda la Administración Pública Municipal. En las cuadrillas que integran el informe impreso aquí presentado, encontrarán con precisión cada una de las acciones realizadas y los elementos e indicadores que describen con toda transparencia nuestros avances, por supuesto, pero también que dan cuenta de los retos que quedan por superar. El alcalde extendió una invitación a los regidores para que analicen minuciosamente la información y compartan los resultados con la población. El compromiso es claro, señaló, hacer todo lo necesario para que Hermosillo sea aún mejor en el próximo año de administración, sobre todo en materia de seguridad, donde en este último ejercicio sobresalen el trabajo en materia de seguridad. No hay una ciudad capital en todo el país que haya reducido tanto la percepción de inseguridad como Hermosillo, Sonora, cosa que nos llena de orgullo. Hemos logrado los niveles de eficiencia, es decir, como la gente valora de acuerdo al Inegi el desempeño del gobierno. Es la calificación más alta que tenemos desde que el Inegi mide. La incidencia delictiva ha bajado más de 10 puntos porcentuales. También reafirmó su compromiso de mantener una gestión constante y eficiente en bien de la población. En Noticias Telemax, yo soy Manuel de Jesús Millanes.